¿Por qué nada imposible para Dios? La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? ¿Lo que debo callar? ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Hoy estamos aquí. ¿Cuántas veces nos hemos visto sumergidos en el pecado, en la humillación, hemos tropezado? Sin embargo, hoy estamos nuevamente escuchando su evangelio. Y si eres el que está hoy caído, derrotado, pues quiero recordarte eso. Dios es compasivo y misericordioso. Tanto que hoy te da el pan de su palabra. Con esa actitud ya de victoria o con la actitud de quererte levantar. Vamos a escuchar y a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Sabéis que se ha mandado a los antiguos. No jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto. Ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza. Pues no puedes volver blanco, negro, un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de esos evangelios, hermanos, que me recuerda que con Dios la cosa es seria. Que el Señor es exigente. Y que si antes se decía, no cometerás adulterio, ahora yo os digo, si alguien mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Exigente la palabra de Dios. Y hoy nos quiere el Señor trabajar un área de nuestra vida y es lo que hablamos, lo que decimos. Ya lo dirá el apóstol Santiago. El que sea capaz de refrenar su lengua será una persona perfecta, santa. El que sea capaz de controlar su lengua. Porque así como los caballos hay que controlarlos con una brida, con un freno para que toda esa fuerza, esa musculatura que lleva el caballo y se controla por los frenos, las bridas. Cuando uno ala la riendas, no es solo que estás alando el hocico del caballo, sino que el freno que está en la jeta del caballo tiene una palanca que cuando yo alo la rienda, la palanca se acciona sobre la lengua, de alguna forma se entierra sobre la lengua y eso le hace recordar al caballo, párate, pero es porque le toca la lengua. Hay algo que se usa para cuando uno está domando los caballos y no tiene ese freno, esa palanca, y solo es una brida para no lastimar la lengua del caballo que aún está muy joven. Y con eso es muy difícil frenarlo. Si ese caballo se desboca, digámoslo, no eres capaz de pararlo porque hace falta esa palanca, pero no se puede usar todavía porque el caballo está muy joven. La clave es la lengua para frenar un caballo tan grande y unos músculos tan poderosos como los del caballo. La clave es la lengua. Entonces a partir de esto el apóstol Santiago hace una reflexión para nosotros y es que frenemos la lengua. Ahí está la clave para todo. Lo dirá el apóstol Pablo, el que tome la palabra, que hable palabra de Dios y si no hay que ir callado, si no, no diga nada. Pocas palabras. Hablamos mucho. En el día pronunciamos, no recuerdo en este momento el dato, cuántos miles de palabras en un solo día. Cinco mil palabras en un día por decir algo. Y entre todas esas palabras decimos mucha tontería. Hoy el evangelio habla de jurar, pero es que no solo es decir juro por Dios, sino para qué estoy usando mi lengua, qué es lo que estoy diciendo. Muchos de los pecados vienen por la lengua. Para conquistar a la vecina, empezar a ser infiel, por la lengua. Para hacer un negocio donde vas a robar al otro con la lengua, lo envuelpes. La mentira, el engaño, las tonterías de este mundo. Hay que ver cómo las redes sociales están que explotan de contenido, pero absurdo, vacío. No cosas verdaderas y peregrinas que continúen para la eternidad. De palabra de Dios, muy poco. Hagamos el propósito en este día de vigilar más nuestras palabras. Dice el salmista, pon en mi boca un sentinela que vigile mis palabras. ¿Y sabes quién es ese sentinela? ¿Sabes quién es ese que va a vigilar? A ver, ¿qué palabras que usted va a decir? El Espíritu Santo. Había un padre de la iglesia que le decían boca de oro. porque lo que hablaba era palabra de Dios. Era pura teología, cosas bellas. Y este tipo de personas para poder llegar a eso se dejan guiar, le entregan su vida, sus sentidos, sus órganos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien hable por ellos. Tenemos una misión. Tú tienes una misión. Yo tengo una misión hoy. Y esa misión implicará hablar. Mide mejor lo que vas a hablar. Es preferible que no respondas en lugar que decir una mentira. No, no puedo responder. ¿Pero por qué? Me lo reservo. Mejor no respondo que decir una mentira y fallar contra Dios y usar la lengua que Dios nos la dio para crear, para hacer tanto bien, usarla para el mal. Eso sí es delicado. Vigilemos entonces qué hacemos de nuestras de nuestras palabras ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo a los demás? En un día cotidiano ¿Cuántas veces nombro a Dios? ¿Para qué lo nombro? Uso la palabra de Dios y le voy a dar un consejo a alguien. Uso la palabra de Dios. La palabra de Dios cae bien en todo ambiente. Hay que saberla decir. Hay gente que vuelve canzona y todo es palabra de Dios y entonces pues una persona que no está muy evangelizada y todo palabra de Dios pues lo canso. Pero el sabio sabe ir filtrando esa palabra de Dios esa palabra oportuna en el momento correcto y no se le va a ocurrir como denunció el evangelio pues usar la lengua usar la palabra para algo malo como jurar por Dios. en lo mínimo yo te diría refrena tu lengua contrólala para no decir tonterías en lo mínimo no digas tanta tontería más vale quedarte callado que hablar tonterías y si es que en verdad te gusta mucho hablar pues empieza a estudiar mucho la escritura empieza a leer mucho sobre Dios para que esta palabra sea la que sale por tu boca está comprobado si una persona empieza a leer un libro cuando tenga una conversación se le ocurrirá nombrar algo del libro consciente o inconscientemente lo que estés viendo escuchando leyendo es lo que tu boca va a querer hablar es algo natural natural pues si quieres hablar palabra de Dios y lo que quieres es hablar cosas buenas nútrete de cosas buenas pero como vas a poder hablar cosas buenas si lo que estás es viendo Pablo Escobar noticias de destrucción novelas vaciadas de contenido pansexualistas pues de eso es que vas a hablar refrena tu lengua y serás perfecto dice Santiago controla tu lengua y pide al Espíritu Santo que sea el sentinela que vigila tus palabras la gracia del Señor contigo en este día y te bendigo en el poderoso nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un santo día en el Señor para todos y te bendigo en el Señor y te bendigo en el Señor